Tengo amigos, mi novia me dejó, mi padre que nunca conocí se murió. Lo único que tengo es una madre que me odia. A mí no me dan las piernas. Te ganó Ludo, ¿eh? Te ganó. Los estantes de arriba son míos, los de abajo son tuyos. No tengo amigos, no tengo familiares, no tengo a quién recurrir. Bueno, bueno, tranquilo. Yo te saqué las fichas, es un pequeño armitaño, es peligroso eso. ¿Por qué? Es el paso previo a convertirte en una hinchera. Sin plata y solo. Vos no estás bien, pibe. ¿Sabes lo que perdiste vos? El problema real. Necesito vivir acá un tiempo. No me podés mantener esta casa, Jorge. Vos no podés alquilar un cuarto. No podés vivir con un desconocido. No podés vivir con nadie. Hola, ¿qué tal? Soy Ludo. Ludo Vico, vengo por el cuarto. Tomá. Tu padre. No, 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 no lo quiero. ¿Estás bien? ¿Qué fue eso? Una chica con convulsiones. ¿Está bien? ¿Hay que llamar a una ambulancia? No, ya está bien. Pero vos al final no tenés ni un amigo normal. Horrible lo que estás diciendo de tu amiga. Horrible. No puedo creer esta casa. ¿De qué onda el tipo que vive acá? Está lleno de guita. No, no, no. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo estoy yendo a apagar la luz y quería saber si vos no tenías 100 pesos para prestarme... ¿Y si le adquieran un cuarto a un extranjero? Tenemos un problema. Nuestro extranjero. Lo que pasa es que no es tan gringo. Julio César. Mucho gusto. Un hermano latinoamericano. Claramente me están discriminando por paraguayo. Genial. ¿Cómo te costó venir a ayudarme, eh? Es que a veces no sé si ayudar a las mujeres porque parece de caballero, pero puede ser un poco machista también. No, vos ante la duda ayudá, porque de última mejor quedar como galante que como un pelotudo. Este miércoles... ¿Y esto qué es? Seres humanos. ¿Qué tal, señora? Me llamo Ludovico. Un gustazo. Intuyo que nos vamos a llevar muy bien. Esta casa la pones en venta ya. Con todo el INADE adentro. Pero a mí no me interesa. Vos ya estás demasiado grande como para vivir como un hippie drogadicto. Olvidate de todo una vez. A ver, avanzá. Vendé. Chau, chiquitos. Me voy mejor. Jorge, no sé cómo decirte esto, pero... Tu mamá es un poquito nazi. Decirle a tu amigo que la escuché y que si por favor se puede dar una duchita. Jorge, una historia de Malena Pichot. De lunes a jueves a las 23 y 30 por la TV Pública Digital. Nunca conocí a un hombre tan fanático de Emily Dickinson. Sí, es que yo me siento re-identificado con ella. ¿Quién es Emily Dickinson? Emily Dickinson. Una poeta del siglo XIX que ni en pedo le gusta porque un yunca ancestral... ...el tembolo este le quiere levantar a la mina que le vengo especulando hace dos cuatrimestres. Uy. Tengo que ir a mover el vientre. ¿Cómo anda la barra? Che, voy al baño. No, no se puede. ¿Por qué no? No anda. Y definitivamente llamá a un plomero porque lo que sea que pasó en el baño está empezando a invadir esta zona. Chicos, están en un problema. No van a poder usar el baño hasta el lunes. ¿Hasta entonces? Hay que cagar en el bidet. Hey, las chicas que van a venir a estudiar acá. ¡Oh, pibe! No es tan terrible. Ay, ese Dios manangatú. Estoy llegando a unos niveles de humillación muy bajos. Bueno, salgan que lo estreno. ¿Por qué tenés eso en la mano todavía? Me olvidé de ponerle el cartelito. Desde que me mudé a esa casa, pienso las cosas de otra manera. Que era otro, que soy otro, no sé quién soy. Todos sabemos quiénes somos. Lo que pasa es que algunos se hacen los giles, se disfrazan. Después cuando se sacan toda esa mentira, ¡pah! Aparece Jorge. ¿Cómo sabe que me llamo Jorge? No, yo soy Jorge. Yo soy Jorge. ¿Qué? ¿Estoy hablando conmigo mismo en el futuro? ¿Sos yo en el futuro? ¿Estás gulando a Loli? Callate, boludo. Oye, ¿cómo se escribe tu apellido? Pekker, con K como suena. Porque llamó una mujer ayer para dar de baja la cuenta, una cuenta a un tal Pekker. Qué casualidad, ¿no? ¿En serio me decís? ¿Será algo mío? Hola. Encontré a mi abuelo. No. Está llamando. No. Está llamando. Hola. Hola, sí. Quería hablar con Jorge Horacio Pekker. ¿Por qué asunto es? Creo que soy su nieto. ¿Todos se lo entienden, chicas? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿No puedo? ¿Se llenaron mi propia casa? Chicos, hay mucha gente acá y estoy esperando a alguien importante. ¿Quién viene? La esposa de mi abuelo. Dijo que me quería conocer, que tiene algo para decirme y siento que voy a conocer algo de mí que hasta ahora no sabía. Tengo unos nervios que me cago. Ay, Dios mío. Igualito. Son dos gotas de agua. Bueno, ¿ya te pasa el baño? Eh... Eh... Pará. ¿Vas a hacer lo primero o lo segundo? 15 años estuve con tu abuelo. 15 años. Y una sola vez vi a su hijo. A tu papá. Y de pedo. Vos me estás diciendo que tengo que hacer caca en una bolsita. Sí. Y... Sí. Ey, che. ¿Qué hacen todas las bolsitas acumuladas en el jardín? Háganse cargo. ¿Quién fue? Una es mía. Perdón. Bueno. Ya arranqué el día para la mierda. Cuando arranca así es difícil que cambie. Me voy. Soretes. Tu vida es un largo día de mierda, Jorge. Buenas. ¿Cómo va eso, pibe? Bastante mal. Es mi cumpleaños. Uf, qué horrible. Yo creí que a los 34 iba a ser diferente, que iba a tener una familia, un buen trabajo, un perro, un auto usado, de nada del otro mundo, vacaciones en Mar de las Pampas. ¡Jorshi! ¿Querés que te alcance el laburo o estoy yendo para allá justo? No, que si me voy ahora voy a llegar temprano. No, ni te preocupes. Bueno, ok. Buenas. Este, llegaste tarde, Jorge ya se fue. ¿Qué me importa? ¿Por qué me gusta ese imbécil? Chicos, acá dice que hoy el cumpleaños es Jorge. Mentira. Nadie lo saludó. ¡Tiras, Jorge! ¡Qué mal, boludo! ¿Sabés qué podemos hacer? Aprovechando que nadie lo saludó. ¿Qué? 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 Ya lo sabés. ¿No? ¡Una fiesta sorpresa! No, no, no somos tan amigos como para semejante producción. Ahí está, me encanta. Está bien. ¿Listo? ¿Listo? Ya está, empiezo a mandar emilios. Hola. ¿Qué pasó? Voy para allá. Ey, ¿qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Sos boludo? Me caí. ¿Me caí? ¿No será que sos un poco gila? No. No. Pensé que no me pasaba más esto, que ya estaba todo descontrolado, pero se ve que siempre me puede pasar. Estoy muy fea, me quedas muy feo. No, te queda bien. Estás muy linda. Guau. Tampoco estoy muy linda. No sé que gustás de mí un montón. Sí. No, chiste. Sí. No, que es un chiste. Que sí es un chiste. No, que sí me gustás. Hola. Hola. ¿De dónde vienen juntos? Yo estoy tan contenta, mirá, de que hayas dejado ese trabajo finalmente. No lo dejé, mamá. Me echaron. ¿Por qué no venís al estudio a ayudarme a mí? No pienso trabajar con vos. No voy a defender a lacras, ni pagarle a testigos falsos, ni nada de las cagadas que te mandás. Un videoclub, un call center y en el medio una carrera universitaria. A ver, ¿qué hacemos con eso? Ludo, necesito tu ayuda. No, nada. Me quedé en la calle nada más. ¿Pero de qué tenés miedo? A ver. De verte todos los días. De eso tengo miedo, Cristina. Perdona, Jorgito, que interrumpí esta danza ancestral. Seguramente estás invocando a algún demonio. Pará un poco. ¿Por qué estás tan enojada? Sabés exactamente por qué estoy enojada. No te lo voy a explicar. Julio, ¿hace cuánto que no dormís? ¿Qué? ¿Dormir? 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 Estás muy sacado, boludo. Dolores, te voy a explicar una cosita, ¿sí? Una cosita chiquitita. Tengo muchos exámenes esta semana. No sé si entendés. ¡My heavy metal! Escuchame bien. ¿Me escuchás? Sí. No importa si sabés o no sabés. Lo importante es que no dudes. Tenés que encontrar la manera de destacarte. Me odia, ¿no? Claramente. ¿Posta? Posta. ¿Y por qué viene a quedarse a casa? Porque yo soy su mejor amigo, imbécil. ¿Y qué hago para arreglarlo? Mmm, Loli. Está buenísimo. Qué grosa que sos. Muy grosa. Están buenísimos, de verdad. Eso que vos no tenés pinta de mujer que cocine, ¿no? Como que no tenés lo femenino de esa mujer que le gusta cocinar, ¿no? Que le gusta la cocina. Como que son más bien del look, como de mujer que no cocina. ¿Podés decir algo más raro e incómodo? Bueno, Rodríguez, a ver qué preparo. No importa si sabés o no sabés. Lo importante es que no dudes. Tenés que encontrar la manera de destacarte. Voy a diseñar la próxima línea de zapatillas de Urban. ¿Qué? Boludo, son muy grosos. Muy bueno. Tienen todo tan claro, la vida tan clara. No se puede vivir con gente así. Uno se siente para la mierda al lado de ellos. ¿Es tanto más cómodo estar con vos? Dame el teléfono de Loli de la Plata. Bien pedo. Dale, que no me atienden el celular. ¿Nunca estudiás con pibes, vos? No, boludo. Si es que sigo letras, son todas minas, oh putos. Dejá de dar vuelta, ¿qué te pasa? ¿Quién puede estudiar con la mina que le gusta? Voy a la reunión de Urban. Me voy con vos. Vengo a ver a Nicolás B. Carvarela. Soy Ludovico Marra. Bien. Y yo soy Jorge Péquer, su abogado. Me acordé de que soy abogado y fui a hablar con el B. Carvarela del horror este. Acá tenés el cheque. Me parece o pintó charla de motivo y me están dejando afuera. ¿Sabés qué me vendría bien? Que le cuentes todo esto a Loli, que me tome por un héroe y me atiende a la llamada. Te comunicaste con el celular de Dolores Pagone. Dejá tu mensaje. Qué boludo. Las charlas de boludo que me muero por tener con vos. Cuánto hace que estás ahí? Lo suficiente. Siempre supe que vos y Loli eran el uno para el otro. Además no entiendo qué hace con ese gil, la verdad. ¿Qué? No tengo familiares, no tengo a quién recurrir. Bueno, bueno, tranquilo. Yo te saqué las fichas. Es un pequeño armitaño. Peligroso eso. ¿Por qué? Es el paso previo a convertirte en un hinchero. Sin plata y solo. Vos no estás bien, pibe. ¿Sabes lo que perdiste? No puedo vivir con nadie. Hola, ¿qué tal? Soy Ludo. Ludo Vico. Vengo por el cuarto. Tomá. ¿Vos? El problema real. Necesito vivir acá un tiempo. ¿Vos no podés mantener esta casa, Jorge? ¿Vos no podés alquilar un cuarto? ¿Vos no podés vivir con un desconocido? Tengo amigos, mi novia me dejó. Mi padre que nunca conocí se murió. Lo único que tengo es una madre que me odia. A mí no me dan las piernas. Te ganó Ludo, ¿eh? Te ganó. Los estantes de arriba son míos, los de abajo son tuyos. No tengo amigos. Tu padre. No, 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 no lo quiero. ¿Estás bien? ¿Qué fue eso?